Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De inmediato el pronóstico del tiempo para este jueves en todo el territorio argentino donde se dibujan dos escenarios diferentes. En la franja central se esperan algunas precipitaciones en forma de lluvia, sobre todo para la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires y la provincia de La Pampa con mejoras temporarias y además va a estar rotando el viento al sector sur-sudeste aportando aire húmedo al ambiente. En el norte del territorio argentino será una jornada cálida y además con temperaturas que van a estar superando los 35 grados sin precipitaciones en forma de lluvia. Patagonia argentina inestable también, sobre todo en el extremo sur, con mejoras temporarias y viento muy muy fuerte del sector oeste afectando toda la zona cordillerana y precordillerana. Pero específicamente este jueves en la provincia de Buenos Aires a sacar el paraguas de vuelta todos los que están en la costa atlántica y en la franja oeste de la provincia porque se esperan algunas lluvias con mejoras temporarias durante la jornada. Tendremos también viento rotando al sector este-sudeste aportando aire húmedo generando estas precipitaciones pero las temperaturas siguen muy parecidas a los días anteriores y posiblemente van a estar descendiendo para el día viernes. En la franja oeste se espera un arranque fresco con mínimas de 14 y máximas que van a estar superando los 27 grados. Para la capital y sus alrededores no se esperan precipitaciones en forma de lluvia, habrá mucha humedad en el ambiente, cielo parcialmente nublado y el termómetro que de a poquito se va a ir animando alcanzando una temperatura de 26 grados durante la tarde. Ahora sí te recuerdo que para más información entres en nuestro portal en la web infoclima.com